¡Plantas contra zombies es mi infancia, wey! ¡Mira! ¡Ay! Yo tenía 8 años y en mi escuela pude ser un malandro, futbolista o quizá un fuckboy pero decidí ser... ¡Un nerd! Sí, me buleaban a diario, pero era bueno en los exámenes así que le ofrecí un trato a mis papás Yo saco 10, tú me regalas el iPod 2 Y luego de mucho Julio Profe y Bully, ¡lo logré! ¡Va a ser pago en efectivo, señorita! Ahorita viene mi papá y se quedó ahí atrás Claro, pasé las siguientes semanas descargando todos los jueguitos que veía Angry Birds, Fruit Ninja, Doodle Jump... ¡Joyas, wey! Pero había uno infinitamente superior ¡Un zombie compilado estético! ¡Dios, wey! Logros ocultos, jardín zen, modos de juego y... ¡Es a zombie on your mind! ¿Cómo dice? ¡Es a zombie! Amaba este juego, aunque con el tiempo nos separamos y no provee los demás... ¡Hasta hoy! Porque en honor a mi infancia, me pasaré todos los plantas contra zombies que existen ¡Empezando con...! Todo empieza en este jardín culero Ya después se vería así, pero ya llegaremos a eso, ¿ok? La primera planta es un lanzaguisantes que nos demuestra que estas madres sirven para algo que no sea ¡Atragantárselo a los bebés! ¡Come verduras, idiota! Al final de cada nivel te dan una planta nueva y al inicio del siguiente verás un nuevo zombie que vencer A veces dices... ¡Ese wey me la pela! Pero a veces... ¡En nombre de Patre! ¡Dispite! ¡Santis! ¡Hágase pa' allá! ¡Perro! Entonces la misión es crear un ejército de plantas asesinas para exterminar a toda una raza zombie y si fallas, pues... te comen la pica ¡Noooo! Primero los niveles de día ¡Facilito! Luego los de noche También fáciles excepto por... ¡El niño de la... Luego vienen los de agua No sé quién eres Pero te voy a encontrar Y te voy a poner una papa gigante ¡En la jeta! Adiós Agua de noche ¡Cabrón! Y finalmente el tejado Donde a estos culeros los vas a odiar e insultar cada segundo que permanezcan en tu pantalla ¡Hijo de tu perra madre! ¡Acércate pocos huevos! ¡Atrévete a robarme! ¡Te voy a encontrar a ti y a toda tu familia! ¡Pinche! Ah... Ya se fue GG's, bro De verdad Este juego es mejor a lo que recordaba No solo cada etapa hace que juegues distinto También están estos niveles especiales de jarrones Bowling El jardín zen Que no me avergüenzo en admitir ¡Lo tengo completo! ¡Completo putos! ¡Ja, ja! Eso va en mi currículum He dicho Además de los modos de juego adicionales Y todo esto junto Formaría las bases de una exitosa franquicia de... Espera ¿En cuántos plantas contra zombies hay? Pues... ¡Todos estos! Quitando los reciclados y las versiones chinas como... ¡Ja, ja! ¡Ya meto! ¡Nos quedan estos ocho! ¡El primero ya fue! ¡Ahora toca! ¡Wey! ¡Era un juego difícil de superar, eh! ¡Y lo lograron en esteroides! Oficinas de PopCap ¿Qué le podemos agregar? ¡Ya sé! Poderes Viajes en el tiempo Islas Mejoras Bossfights ¡Chinga su madre, güey! ¡Pon un ¡Ultiverso a la verga! ¡Ja, ja! ¡A huevo! Es que así lo sentí, güey! Parpadeé Y de repente estoy peleando Contra un Pinqueto Que me lanza ¡Emos! ¡Raperos Y ¡Gamers! ¡En cuatro años Dieron un salto ¡Tremendo! Ahora hay Islas Que vas completando Y Ok Te seré muy honesto La primera vez que lo vi Dije ¡Qué pinche mierda! ¡Son demasiados niveles! Y Lo son Pero Te juro que ni lo sientes Porque Cada uno Tiene un ¡Desafío! Solo puedes usar 14 plantas Arma un ejército Con estos soles Protege las plantas marcadas Y así Van distintos Hasta Los jefes ¡Dios! ¡Son la verga! Mira No llegué a la plática Ese día Me quedé cagando Pero creo que fue Algo así Tengo una idea Compadre Escúchame bien Un mamut Robótico Un barco Que vuela Una vaca Tiburón Una araña Egipcia Espera ¿Cómo llegamos aquí Güey? Pues el juego Tiene historia Ahí te va Él es Crazy Dave No solo habla Como retrasado mental También lo es Güey En el primer juego Le ayudamos a defender Su casa Contra los zombies Liderados por El doctor zombie Y en el segundo Crazy Dave Se come un taco Tan rico Que decide usar una Máquina del tiempo Para volver a comérselo Pero como es Repito Retrasado mental Viajó Demasiado en el tiempo Así que le ayudamos A defenderse En cada etapa De la historia Y el resto Te lo sigo contando Cuando llegue Hasta ahora Es mi juego Favorito Güey No sabía Que amaba Tanto a esta madre Seguramente El siguiente Será una Chingón Es aquí Donde plantas Contra zombies Hizo algo Que pocos juegos Han hecho En la historia Cambiar De género Hay que entrar En contexto 2013 Estos eran Juegos más populares Y que tienen en común Pues primero Un wey posando Con un arma Como Giga Chat Y segundo Que si Todos son de disparos Ya sabes Guerra Arriba las manos Que cancha Llega la E3 Como si fuera Una burla Comienza Otro trailer De un juego De guerra Con esa música Los típicos Flashazos Tiene Warfare En el título Pero de repente Suena Oh si Y el mundo Se volvió Loco Extra Extra Ha vuelto Ahora es un shooter El Tower Difference Clásico Se han vuelto Locos Chaval Solo lo hacen Por las ventas Y finalmente Llegó el día De ser felices Porque este juego Es una chingonería Y también Tiene un éxito En ventas Si Si En un mapa Se enfrentan Dos equipos El de plantas Y el de zombies Y cada jugador Escoge entre estas Cuatro clases Por ejemplo ¿Recuerdas este cactus Que servía para matar al globo? Pues ahora Si lo escoges Eres un Sniper Que pone minas campero ¿Recuerdas el de americano? Ahora tiene una Doña metralleta Y te puede atacar A la verga Aunque Está prácticamente Muerto Y solo sirve Este modo Me la pasé Cabrón Sé que parece El típico Juego Pero no Su ambiente De caricatura Lo caótico Que se pone En serio Disparo Gira Cura Habilidad Me la saco Además En modo Horda Está chingonsísimo No me queda más Que aplaudirle A este juego Perra obra maestra He dicho Pero el verdadero juego Apenas se cocinaba Por eso se viene Ah no Primero salió Plants vs Zombies Adventures Fue un grandísimo juego Una de las mejores experiencias De mi vida Y se lo recomiendo A todos Ok ya lo dije Por favor Libera a mi familia Si es el juego Más oculto Y desconocido De toda la saga Y esto tiene una razón Ok Salió para Facebook En julio de 2014 Y tres meses después Lo cerraron Y si esta corta línea Del tiempo Nos dice algo Es que el juego Fue una mierda Wey Obvio no pude probarlo Pero me vi bastantes horas De gameplay en Youtube Y puedo decir que En efecto Es mierda Lo peor es que En esencia Es igual estas joyas Defiende la van Acomoda tus plantas Ahora en 3D Genial Hasta que te das cuenta Que para volver a jugar Debes esperar 7 horas A que se recargue Tu lanzaguisantes Entonces Se convierte en un simulador De quien se pica los ojos Por más horas Wey Si quiero perder tiempo Mejor estudio Comunicación Wey Todo esto combinado Con la verdadera pregunta Que nos estamos saltando ¿No? ¿Quién chingados usa Facebook? Nos lleva al peor fracaso En la historia de PopCap Que los dejó En una situación difícil Parecía el final De una saga Hacía falta Un milagro Un juego legendario Que lo salvara Y así Como caído del cielo Llegó Este juego Este juego es la combinación De todo lo que está bien Wey Desde el menú Se nota En vez de los típicos Menús aburridos O los infinitos Wey ¿Dónde está jugar? ¿Dónde? Este es un mundo abierto El patio de Crazy Dave Creció Y los zombies Se mudaron al lado Creando este menú Cabrón Donde en la parte de en medio Hay secretos Coleccionables Y misiones secundarias Y en cada bando Puedes entrar a los modos principales Multiplayer Horda Y Una campaña Para cada bando Y Espera ¿Qué pasó con Crazy Dave Y su taco? Creo que es buen momento Para retomar la historia Luego de viajar Por todas las épocas Hasta el presente El doctor zombie Nos dice que por culpa De este Pendejo Y su taco Se rompió Todo el espacio Tiempo Wey Así que el se va a cargar De arreglar su mamada Y le da un taco Con un waffle A quien engañamos Está bien culero Así termina Plantas contra Zombies 2 Este vale madres Este ultra madres Y llegamos acá Donde la guerra Entre plantas y zombies Pasó de ser una pelea En el jardín A un Conflicto bélico Internacional Wey Crazy Dave Es el líder de las plantas Son voz de los zombies Y agárrate de tu abuela Wey Porque al final Se enfrentan juntos A un Nomo Escuchaste bien Un Nomo Galáctico Que controla El destino Le ganan Y fin Esto nos indica Primero Que si se manejan Unos porros Potentes Wey Y dos Que realmente la historia Vale madres No le busques más wey Matar zombies con plantas Es divertido Lo que nos lleva Al multiplayer Sabes que un juego Es bueno Cuando te desvelas Jugándolo Luego sueñas con él Y te levantas temprano Para seguir jugando Es prácticamente El Garden Warfare 1 Pero con sexo Hay más personajes Modos de juego Mapas chidos Wey Elévalo a la potencia 20 Ahí está cabrón Es tan bueno Que la verdad Me arrepiento De no haberlo jugado En su momento Porque sé que me hubiera Encantado Y oye Que 7 años después Siga tan activo Solo nos dice Lo joya que es Garden Warfare 2 Dominó las ventas Y la saga Seguiría evolucionando A ser más Y más chingona Pero No A partir de ahora Todo iría en picada Aquí empieza La muerte de la saga Heroes Es un juego De teléfono Wey Te mentiría Si te digo Que es malo Porque no lo es Pero Es el juego más Que he probado En mi vida Es por turnos Pones una carta Luego el pone Y el desafío Está en No aburrirte Cabrón El juego Fracasó En todos los aspectos Así que recurrieron A la vieja confiable Volver a los inicios Salió en Estados Unidos Y fue tan odiado Que al mes Lo quitaron De las tiendas Porque Era una beta Bro Básicamente Era bait De las compañías De videojuegos A día de hoy Aún no sale La versión completa Y dudo que lo haga Porque Jesucristo ¿Por qué se ve Tan culero? ¿Qué le pasó a Dave? ¿Por qué le pegó El dengue? ¿Por qué todo Tiene que ser en 3D? Sabes que algo está mal Cuando en el nivel 37 Tienes exactamente Las mismas plantas Que en el juego De hace 10 años Esta madre Fue un tutorial De 50 niveles Y casi en un punto De no retorno La cagan Una última vez ¿Por qué no? Bueno Lo intentaron Imagina la emoción De los niños Creyendo que viene Garden Warfare 3 Y Battle for the Neighborville Ah Tragate esa What the fuck Todo salió peor Dijeron A la mierda Las variantes A la mierda El modo historia Chingue su madre Pon todo desbalanceado A huevo Battle for the Neighborville Es un juego que Ahí está Pero todos prefieren Garden Warfare 2 Y que chingue a su madre El mini zombie Mientras me seguía Quejando de los juegos Recientes Recordé a ese niño Con su iPod Creo que él jamás Hubiera pensado Que eran malos Me hizo entender Que a veces Uno solo debe Disfrutar lo que tiene Mi favorito de todos Fue Plantas contra Zombies 2 Pero realmente Me divertí probando Todos y cada uno De los juegos De esta gran franquicia Es tiempo de seguir Pero Gracias Plantas contra Zombies Por darme una infancia Que jamás olvidaré ¡Suscríbete al canal!